Llamando a preguntar yo que... ...suele a un alacrón... ...que era con... ... de ibérico de mi infancia... ...que le he dado a la patata de la cabra... ...que era ibérico de ese... ...cuando yo le he dado un poco de distancia... ...que era la de aquí que le quitéemos... ...pero eso no es difícil... ...puede ser que se quede a la grasa... ...pero para ellos solo que... ...el dudo loco... ...no, pero... ...me quedó... y de ahí sacó una fagueta y se lo piqué y aquí está buenísimo, buenísimo de esa, ¡oh Dios mío! ¡Vaya! ¡Ay, pero bueno! Este es el teco deas, porque te lo toques el tiempo cada día te debes una noche o una cervecita y te toques un bocalocito de maná y te lo toques, ¿no? ¡Ahí me encanta! No lo tengo mucho, pero en un poquito así donde se han integrado, por ejemplo, un bocalinito me encanta, una baila automática ¡Ya! ¡Ay, pero bueno! ¡Ah, muy bueno! Es que nada, con esa cosa, pero no está muy chiquita pero no está muy chiquita, vaya, sale que cunde, por ejemplo, ahí se va a... ¡Ya7! ¡Ay, que nada, bueno! ¡Ay, que nada! Ya no, más rude! ¡Ya no, más vuelve! ¡Ay, que nada! ¡Ay, que nada! vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba ¡Gracias! ¡Gracias!